Gracias, buenas tardes. Para cometer el horrendo crimen, el homicida encerró a la mujer en este colmado donde laboraba, apagó las cámaras de seguridad y la asesinó de varias puñaladas. La destrozó, la destrozó, destrozada, destrozada, destrozada. Vecinos cuentan que vivieron horas de angustia en momentos en que ocurría la desgracia, ya que los gritos de auxilio de la mujer eran desesperantes, mientras llenos de impotencia esperaban por ayuda de la policía. Todo el mundo desesperado, un estrés agónico, un estrés completamente agónico, todo el mundo desesperado. Esa puerta de tola cerrada, con unos pestillos de hierro, ¿qué podía hacer la gente? Nada. Hasta que llegó la policía y tuvo que abrir obligado. Porque yo creo que no puede quedar impune esta muerte. Mi hija era una hija que yo la tenía en el lugar, no de hija, sino de hija, madre y todo. Entonces yo espero que ellos sean... 30 años ni 40 para mí, eso no va a remediar nada. Según versiones, la víctima identificada como Raiza Guzmán, de 33 años, y quien era sargento del ejército, sostuvo una fuerte discusión con José Rafael García, de 27. Conforme al relato del agresor, ambos se enfrentaron físicamente y él, utilizando una mocha, le ocasionó heridas mortales. Eso, cuando yo lo... ayer tarde vi la noticia, me consternó. Muy lamentable. Quedaron esos niños huérfanos. Una muchachita buena, de educación, militar. Y nosotros los que vivimos aquí en este sector, prácticamente no queremos que sucedan cosas así, porque la familia sufre mucho. ¿Qué? Si no lo quieren, que dejen eso. Yo lo consejo. Si no lo quieren, que dejen eso. Si a mí le encuentro con algo, yo me voy, me trapo y me voy, pero si no lo quieren, dejen eso y ya. Familiares de Raiza Guzmán están a la espera de la entrega de sus restos para ser expuestos en la funeraria municipal de Cristo Rey, donde realizarán las honras fúnebres. Tras cometer el hecho, José Rafael García intentó quitarse la vida ingeriendo una sustancia química, por lo que se encuentra ingresado en un centro de salud bajo custodia policial, a la espera de la alta médica para ser sometido a la justicia. De mi parte, esto de retorno al estudio.